destreza en como dice el dicho familia del dicho como están el día de hoy me encuentro con cruz rendel un poblarino en la ciudad mi cruz a ver chiste una botita mi cruz ya tengo un reto ay miren nada más ladies and gentlemen el día de hoy tenemos un reto tenemos cinco aritos nos vamos a meter ahí el que meta más gana listo ok primero tu primero el invitado uno y uno en provincia también es así vamos a dar caballos aquí es con nuestro propio cuerpo vamos a darle vamos a meter ay santo dios el anfitrión está ganando es que entrenas tú todos los días si te dijera que nunca he ganado a ver ahí voy dame esto porque ahí entra cerca la bala va a hacerse cerca vamos al siguiente tiro y tiene que ser el mismo no tiene que ser otro el que quieras otro 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 vámonos ahí no se pudo ay si cruz no lo mete ayer ya perdió cruz pero para terminar de humillar le vamos a meter uno más no canto dios familia del dicho va a ser el conteo de los aritos en los cronos y en este lado tenemos un cono un alito este cero parece como el de los que presentan este objetos y alimentos en la televisión en hoy no pero me gustó mi cruz muchísimas gracias por participar cara de familia la ciudad el día de hoy le ganó a la provincia cruz 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 familia el dicho muchísimas gracias por permitirnos estar más cerca de ti los queremos los queremos ¡Gracias!